Hace poco le pido a mi alma que se terminó, me estoy volviendo loco por ti. Y como te veo, y yo te puedo, y este corazón que te robaste cuando te marchaste, que marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños, y este corazón estará bien, yo cada vez más dentro, yo el infierno y mis adentro, como el fuego no te ha hablado. Amén.